Gracias Luis, buenas tardes a todos y todas las paisanas y paisanos acá presentes. No solamente porque hay paisanos y paisanas en el sentido que comúnmente entendemos, sino porque somos coterráneos la mayoría de los que estamos acá y eso también significa la palabra paisano. Una palabra que viene de una raíz francesa, de país con y, que justamente nos trae la idea de país, la idea de campo y de pertenencia. La terminación ano, más allá de lo que suene, esa terminación tiene que ver justamente con la pertenencia. Gracias. Traigo el saludo de mi marido, un paisano, Alex Freire, es judío. No pudo estar acá presente por una cuestión de agenda impostergable, pero traigo el saludo y la solidaridad de él. Así es, soy José María Di Velo, todos me conocen, integro el primer matrimonio igualitario de Argentina y Latinoamérica. Estoy casado con un paisano y soy el presidente de Miles Capital, o sea, el partido en el que es presidente a nivel nacional, Luis de Ría. Los compañeros de Miles Capital, junto con Luis, me dieron ese honor de presidir este partido que supuestamente conduce este señor discriminador. La verdad que nosotros tenemos clarísimo que tiene que ver con las intenciones con las que uno utiliza determinadas palabras. Y tenemos clarísimo que en Luis no hubo ninguna otra intención más allá que referenciar algo para la hipótesis que él estaba planteando en el programa de radio. Nada más que eso, referenciar, digamos, de dónde prevenía para la hipótesis, porque en realidad lo que le importaba a Luis era describir la hipótesis. Pero lo que sí tenemos claro es que sí hay intencionalidad en el poder judicial, en este poder judicial corporativo. Y esa intencionalidad tiene que ver justamente con lo que han mencionado tantos otros y tantas otras que me precedieron en el uso de la palabra. Con lo que recién decía Luis, con tirar abajo esta construcción, esta construcción que se viene haciendo durante estos últimos 11 años y donde justamente lo que prima en esta construcción es esa frase tan maravillosa que nuestra presidenta constantemente dice y es que la patria es el otro. Y nosotros somos representantes de esos otros que en estos 11 años empezamos a ser la patria porque no lo éramos. Pero inclusive otros que vienen también de los países hermanos. Acá tengo a la compañera Cristina Regifo, primera persona trans peruana de origen que logró su documento de identidad, el documento argentino, reconociendo bajo la ley de identidad, reconociendo que esto es único en nuestro país y tiene que ver con las leyes únicas que hemos logrado en este país gracias a este gobierno y gracias al apoyo de personas, de líderes como Luis de Lía. Luis de Lía ha acompañado a la diversidad desde los primeros reclamos. De hecho, la diversidad lo ha distinguido, le ha entregado una mención el año pasado. ¿El año pasado Luis fue? El año pasado. El año pasado. ¿Se acuerdan de Norma y Cachita? Y yo sé que no se van a ofender, se dio las dos viejitas torteletas divinas de las cuales todos nos enamoramos cuando vimos las fotos y que fueron las primeras mujeres en casarse. Bueno, hoy Cachita está un poco enferma y no pudieron estar acá presentes. Pero cuando ellas volvieron de su exilio en Colombia, la persona que las apoyó, que las acompañó, fue Luis de Lía. Por eso Luis de Lía es testigo y padrino, no de su casamiento, sino de la unión civil, previo. Previo a todo esto. Luis de Lía fue la persona que estuvo con nosotros en las marchas mucho antes de que fuera políticamente correcto estar en las marchas de la diversidad. Y es más, sigue estando fuera del año pasado y sin duda va a ir a este año. Cuando muchos otros dirigentes, cuando muchos otros líderes ya no están o no estuvieron en esas épocas pasadas. Luis de Lía y el Partido Miles es un partido donde justamente la mayoría de los que integramos, que somos los negros, los pobres, los putos, las personas en situación de prostitución, las personas de las villas, los moyes, los moyes, los paisanos, las paisanas, acá tenemos paisanos y paisanas que están en miles también, somos esos que justamente podemos decir claramente lo que es discriminación. Podemos ir a darle cátedra al juez Así que la verdad Que repudiamos, acompañamos Sabemos que no van a silenciar nuestra voz Como decía Luis Y que no van a silenciar a Luis Y que la batalla continúa Y que queremos seguir construyendo Más igualdad, más inclusión Y que no nos vamos a dar por vencidos Así que Luis, acá contás con todos nosotros Y contás con todos Gracias por ver el video